Pues lo único en lo que coincido con Acción Nacional es que somos dos proyectos. Ellos representan la corrupción, los negocios al cobijo del poder. Xochitl trae negocios por 1.600 millones de pesos, que no ha aclarado. Una última empresa por 400 millones de pesos que no puso en su declaración patrimonial. ¿Quién le cree que vendiendo? Yo no las interrumpo ni un solo segundo cuando están hablando. Y no comparto nada. ¿Por qué no digo mentiras? No comparto, no dices mentiras, pero es lo único que dicen. Es lo único que saben hacer. Mentiras, intrigas, denuestros, calumnias, desinformación. Yo no traigo ningún cuento. Ustedes han votado, Movimiento Ciudadano ha votado siempre con Acción Nacional, con el PRI, excepcionalmente en contra. Representan lo mismo. Representan exactamente lo mismo con una candidatura testimonial. Y ustedes, aliados al PRI, a los rematadores del patrimonio nacional, a la corrupción, llevan una lista de candidatos plenominales, pero verdaderamente infame. Dicen que representan a la ciudadanía, al cambio, a la transformación. Y lo único que hacen es mentir sobre el trabajo que ha hecho el compadre presidente, que siempre puede mejorarse. Pero es este cuentito permanente. Es que abraza a los criminales. Ya me lo imagino a las seis de la mañana, diciéndole al Ejército, ¿cuántos criminales se abrazaron hoy? Y a la Marina, ¿y ustedes cuántos criminales se abrazaron hoy? Y a la Guardia Nacional, ¿cuántos? Por favor, los números no mienten. Disminución en secuestros, disminución en homicidios dolosos, disminución en robo a transeúntes, disminución en robo a casa habitación. Por supuesto, disminución en feminicidios, disminución en feminicidios. Yo no te interrumpí ni un segundo cuando dijiste cualquier cantidad de mentiras. He sido muy respetuoso. Adelante, Gerardo. Y me parece que... No te enojes. No, a ver, me enojo si me interrumpes, porque yo no te interrumpo. Yo no te interrumpo. Adelante, estamos debatiendo, adelante. Sí, pero entonces sí se vale interrumpir. No, no, no. Exacto, eso es lo único que yo planteo. Porque nosotros estamos hablando de datos, de mejoría de las condiciones de vida, de cinco millones de personas que salieron de la pobreza, de que hemos avanzado mucho en materia de seguridad, pero no hemos pacificado al país, eso es cierto. Y era un objetivo que se quería lograr a marzo de este año y no se va a alcanzar. Pero el avance es evidente y el trabajo que hace todos los días a las seis de la mañana el compañero presidente y les molesta la agenda que ha planteado, pues son las reformas que necesita el país. Y las plantea o para este periodo que alcanzaría de seis meses o para el siguiente, si nosotros logramos dos tercios de la mayor calificada. Pero nosotros estamos planteando, como bien tú lo decías, un proyecto de país. Les puede gustar, les puede no gustar, pueden criticarlo, pueden confrontarlo, pero lo que es un hecho es que ellos no tienen un proyecto. Ellos representan lo que el pueblo no quiere más, lo que el pueblo ha repudiado, la corrupción, el remate del patrimonio nacional, el entreguismo, el empobrecimiento, la desigualdad, el racismo, el clasismo. Es una paradoja de paradojas, si cierro con eso, que Xochitl Valdez con su origen sea racista y sea clasista. Lo representa bien, lo representa de cuerpo completo. ¡Gracias por ver el video!